en este recurso aprenderemos a crear títulos y párrafos adecuados a nuestra retícula para eso vamos a utilizar la ventana texto y vamos a abrir el carácter la ventana de carácter y vamos a abrir la ventana de párrafo generalmente vienen juntas también tenemos abierta la ventana de capas que nos va a servir para organizar nuestra información en el recurso anterior quedamos en capa 1 bloqueado y capa 2 para trabajar seleccionamos capa 2 y ahí trabajamos ya que si seleccionamos capa 1 el programa no dejará que hagamos algunos trabajos entonces seleccionamos capa 2 para poder trabajar con el texto seleccionamos la herramienta de texto y hacemos un recuadro para poder incorporar texto idealmente este recuadro siempre ajustarlo al tamaño de una columna o de un módulo o de dos módulos o cuatro módulos según la preferencia automáticamente el programa agregará texto a esta área de texto que hemos definido para poder modificar su tamaño vamos a verificar con la herramienta de cursor negro vamos a mover nuestra área de texto y vamos a darnos cuenta que el texto va fluyendo dentro de este espacio hacia abajo o hacia los lados el texto se adecua al área de texto es importante entonces verificar que el texto quede totalmente visualizado en la caja esto es que en este espacio si ven aparece un punto blanco sin embargo si el espacio es pequeño aparecerá un símbolo rojo que nos identifica que hay texto desbordado entonces para realizar este ejercicio lo que vamos a hacer es definir algunos títulos algunos textos darle algún estilo y para eso primero vamos a seleccionar todo el texto haciendo doble clic dentro de la caja arrastramos y seleccionamos el texto vamos a la ventana de carácter y podemos aplicar por ejemplo mostrando todas las opciones en la esquina superior derecha si es que no ya no está visible generalmente viene visible si no hay que activarlo seleccionamos el tamaño el tipo de tipografía por ejemplo un arial el tamaño de la tipografía puede ser un tamaño 10 11 podemos seleccionar también crear un título vamos a dar unos enter acá para poder crear títulos y párrafos este es un texto simulado que se coloca cada vez que uno crea un texto si este fuese mi título tendría que tener un tamaño más grande podría ser un tamaño 14 un tamaño 16 podemos colocar las variables tipográficas puede ser una negrita una cursiva podemos crear aquí un contexto alineado puede ser alineado a la derecha al centro a la izquierda derecha también con terminación a la izquierda con terminación al centro con terminación a la derecha justificado completo generalmente se recomienda y también podemos seleccionar el separar o no separar el texto cuál es la diferencia entre separar y no separar el texto cuando el texto aparece cortado en sílabas aparece este guión eso significa separar y cuando no lo podemos destiquear y ya no aparecen estos guiones que nos ayudan a organizar el texto bien podemos tener entonces nuestro párrafo a dos columnas podemos también tener otro texto a lo mejor en un tamaño más pequeño tamaño 10 tamaño regular párrafo alineado a la derecha o justificado con terminación a la izquierda podemos tiquear separar para mejorar la alineación fíjense ahí como quedan muchos espacios en blanco podemos tiquear esta opción para mejorar la diagramación podemos simular la incorporación de fotografías con recuadros de texto perdón con recuadros de colores en este caso puede ser un color gris podemos llenar con más texto copiando y pegando recordemos que esto es una simulación de diagramación para aprender a utilizar el programa podemos colocar otro título colocando en cara en la ventana de carácter podemos utilizar negrita y cursiva de esta forma vamos utilizando y creando nuestra diagramación a modo de ejemplo para visualizar cómo nos va quedando este ejercicio podemos revisar sacando la vista de la capa número 1 y podemos ir visualizando cómo va quedando esta diagramación de esta forma podemos ir creando nuestras propias diagramación rápidamente para completar el ejercicio podemos agregar podemos agregar y visualizar cómo queda esta diagramación y y y Gracias.